A ver, ¿con quién me toca hablar ahora? Me parece que es... ¿Aló? Tiene miedo, la casa tiene miedo, la casa tiene miedo... ¡Viva la libertad, carajo! O sea, digamos, desde acá se huele el olor a caca del estudio, ¿eh? O sea, digamos... Sí, que están cagados en las patas, ¿eh? A lo mejor usted apague el proyectar, no esté proyectando, si le va bien... No, o sea, digamos... Bueno, ya una cosa es ir a un estudio de televisión y otra cosa es que le den un silloncito y le digan... Este es el de Rivadavia, a ver ahí usted qué haría. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. O sea, digamos, los resultados que muestre la pantalla de TN Canal 3 en unas horas... ...van a definir el futuro de la Argentina, por lo menos por los próximos 10 años. O sea, digamos, van a determinar si nos seguiremos hundiendo... ...para convertirnos en la villa más grande de América Latina... ...o si por el contrario hay una luz de esperanza liberal capitalista... ...que apuesta al esfuerzo de las personas de bien y no a los parásitos... ...que no generan ninguna riqueza y viven de chuparle la sangre al sector privado. ¿Sí? Sí. Estoy tranquilo. Bien. La moto cierra, ¿está a mano? Pensar que hace unos años yo era el freak que gritaba en intratables... ...y ahora soy un freak del que tienen que hablar hasta la una de la mañana. O sea, digamos, ¿a dónde están los que se burlaban por los resultados de las provincias? ¿Usted se quedó ahí? ¿Se pidieron vacaciones? Lo que hicieron es el país. Usted estuvo siempre en el mismo lugar. El que rotó es el país hacia usted. O sea, digamos, ¿sabes cómo noto el cambio de época, Diego? ¿Cómo? Ya me agregaron a Facebook, Pichetto y Waldo Wolf y Sper también me agregó mejores amigos de Instagram. Y si se confirman estos números, no sabe la cantidad de nuevos amigos que va a tener hoy cuando den las 12. Bueno, por eso. Digamos, soy el outsider que cambió, digamos, o sea, la lógica rancia de la vieja política argentina. Me metí en la interna de Juntos por el cargo, que si no fuera por mí estaba decidida de antemano por el siniestro. Y ahora, bueno, o sea, digamos, no sé quién la va a ganar. Y me metí también en la interna kirchnerista, que iba a ir con Guado, pero lo tuvieron que bajar por zurdo inviable. Y poner a masa, que también es un inútil, pero por lo menos no es tan comunista como el otro. ¿Les guste o no les guste? O sea, digamos, corría el eje de la discusión a la derecha. Y con eso ya voy a poder dormir tranquilo esta noche. Así que... Yo le digo un verbo. Yo le digo un verbo. Sí, sí. Y usted asocie libremente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Usted negociaría? ¿Usted va a tener, si quiere reforma, va a tener que negociar en el Congreso? Hay gente viviendo ahí, digamos. Usted va a tener que charlar con ellos, por mejor que le vaya. O sea, digamos... No, bueno, digamos, o sea, podemos vender en Mercado Libre el Congreso. Permítame. ¡Con los ñoquis adentro! Bien. Bueno, en cualquier momento volvemos a usted, ¿eh? En cualquier momento volvemos a mi ley, que tengo un móvil. Me está hablando Conan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!